Música Me siento solo, pero solo sin ti No se cuando los ojos los volveré a abrir Quiero que regreses a mi lado Porque todo este tiempo te he extrañado La verdad no te imaginas cuanto por las noches te he llorado Por eso sigo, sigo rezando Para que Dios te siga cuidando Pero deciste que me haces tanta falta y no es lo mismo sin ti En esta casa, posdata solo quedan los recuerdos Y en mi corazón siempre te llevo aquí adentro No me olvido de ti, eso no pasará Espero que algún día mi deseo se haga realidad De verte otra vez Y olvidar Todo el ayer Por favor regresa a mi No puedo vivir sin ti, sin tu presencia Me puedo morir En fin, ya no te importa lo que sientas Porque para ti Fui una vergüenza Me arrepiento de haberte conocido Y el día que te vi Los maldigo, te extraño No te imaginas cuanto Y el pasado Ya fue pasado Me siento solo Pero solo sin ti Y no se cuando los ojos los volveré a abrir Quiero que regreses a mi lado Porque todo este tiempo te he extrañado La verdad no te imaginas cuanto Por las noches te he llorado Por eso sigo, sigo rezando Para que Dios te siga cuidando Ya me cansé De derramar tanta lágrima Tengo que comprender Que ya te perdí Juro mis heridas Con droga y cerveza Nunca pensé Que iba a ser plato De segunda mesa Fuiste una cualquiera Un tonto Pensando que era seria Resultaste Pero ser una perra Que jugó Con mis sentimientos Y eso no se hace Podiste matarme Mi cora yo te di Y lo apachurraste Que dolor me causó Me causaste Me causaste Me causaste Yo Yo Una vez más en el mundo De tus niveles Yo Yo A todo México A todo México Yo Me siento solo Pero solo sin ti No se cuando los ojos los volveré a abrir Quiero Quiero que regreses a mi lado Porque todo este tiempo Te he extrañado La verdad no te imaginas Cuanto por las noches Te he llorado Por eso sigo Sigo rezando Para que Dios te siga Querías Quiero que regreses a mi lado Gracias.